Olvidarte no fue nada fácil Porque yo te adoré y no lo niego Pero tú no jugaste derecho Y por eso es que ya no te quiero No me duele el haberte perdido Porque nunca seré yo tu juego Volaste y jugaste a tu modo Olvidaste los buenos principios En la vida siempre hay consecuencias No se tratan igual a los ricos A los pobres nos miran pa' abajo Y el billete les cubre perjuicios Te volaste, confiaste en tu suerte Te creías ser la reina del mundo Mucho tiempo pagué por tus alas Y también me costaban tus lujos Pero mírate hoy no eres nada Pagarás por todos tus abusos Fuiste reina y tuviste de todo Pues contabas con un apellido No supiste llevar la corona Te creíste, te creíste de falsos amigos Te creíste, te creíste, te creíste de falsos Pero mírate hoy no eres nada Pagarás por todos tus abusos ¡Pagarás por todos tus abusos! Gracias.